Sí, en principio quiero mencionar que toda la charla va dirigida, o sea, todos los consejos y todo sobre lo que voy a hablar va dirigido para personas que desean incursionar en el mundo profesional de las uñas artificiales. ¿A qué me refiero? Gente que quiere aprender esto como una profesión o dedicarse a esto como un negocio. Empezamos. ¿Cómo comienzo en el mundo de las uñas? ¿Por dónde empiezo? Punto número uno súper, 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 súper importante es primero necesitas aprender a colocar uñas y para eso lo que yo recomiendo es que tomes cursos o que tomes una capacitación formal. ¿A qué me refiero? A que acudas a algún instituto, academia o por último, las marcas, las distintas marcas de productos para uñas profesionales también ofrecen capacitaciones. Ya en última instancia eso. ¿Pero a qué me refiero? A que tienes que asistir a clases con profesionales que tienen más experiencia que tú. ¿Por qué es importante esto? Yo ya lo mencioné en otra charla que tuvimos donde hablábamos si es posible aprender a hacer uñas solamente con contenido de redes sociales. Si no la han visto, se las recomiendo que vayan a verla. Les voy a dejar los enlaces a esta charla y a todo lo demás que les recomiende. Revisen la descripción del video, revisen el comentario anclado dependiendo de la plataforma donde vayan a ver este video para que tengan acceso a todo ese material y a todos esos enlaces del material que les estoy recomendando. Es una gran diferencia entre querer aprender a hacer uñas o incursionar en este mundo cuando lo que tú buscas es solo para tu uso personal o quieres para dedicarte profesionalmente. ¿En dónde radica la principal diferencia? En que tú cuando te dedicas profesionalmente vas a aprender de una manera más profunda. Y tienes que adaptarte a distintos tipos de uñas, a distintos tipos de clientes, manejar distintos tipos de servicios, conocer en realidad este mundo desde una perspectiva más amplia, más profunda. Y también empaparte de todo lo que conlleva no solamente la parte técnica, práctica, teórica, sino también la parte de salud, de cuidado de la salud. Porque si ya vas a trabajar con otras personas es sumamente importante que eso se priorice. Entonces, para que tú realmente aprendas a hacer una aplicación sana, a llevar protocolos saludables en el desempeño de tu labor, necesitas acompañamiento de profesionales que manejen bien esos protocolos y que te enseñen a adquirirlos también en tu desempeño práctico. Cuando estamos empezando, no sabemos nada del tema, es muy común que nos equivoquemos, que cometemos errores, que estamos haciendo las cosas incorrectas. Y un profesional que tiene más experiencia que nosotros va a poder detectar nuestros errores inmediatamente al momento de ver nuestro desempeño y nos corrige en el momento. Eso nos ayuda a avanzar mucho más rápido, ¿sí? Entonces es la inversión de tiempo que tú vas a dedicar en aprender todo esto se reduce. Sí, sí, aunque tú dices, pero me va a salir bien caro ir a una academia, sí, sí, vas a invertir. Obviamente que si tú comienzas a querer aprender el material gratuito que hay en redes sociales, vas a aprender algo, pero todo está disperso, no hay una guía sólida, no tienes al profesional a tu lado que te corrija en el momento y por lo tanto te vas a tardar más. Al final el tiempo también es dinero. Entonces inviertes tu dinero en una en una academia, en un programa, en un curso, pero también a ti te ayuda porque más rápido puedes comenzar a trabajar y a recuperar toda esa inversión. Entonces sí te recomendaría que si de verdad tienes todas las ganas, busca la manera, aunque sea un curso online, no tiene que ser presencial, puede ser online de forma digital, pero de la mano de un profesional. O sea, que pueda darte el feedback, que pueda guiarte en tu desempeño, que tú puedas, aunque sea mandarle un video sobre cómo está haciendo la aplicación y él pueda responderte y corregirte. Sí, o sea, que vaya de la mano contigo, no importa si no sea de forma presencial, pero que esté ahí contigo, no sé si me explico. Ya es que el mundo de las uñas es tan amplio. Vemos tantos sistemas, uñas acrílicas, uñas de gel, uñas de poligel, uñas de fibra de vidrio, uñas que nos... Tantas cosas que con tips, que con dual, que con otro, que dices, ¿cuál empiezo? ¿Cuál es el mejor? ¿Cuál es el más recomendado? Es una pregunta muy común y muy válida. Mi recomendación es que inicies aprendiendo con el sistema que sea más demandado en tu región. Hay países donde son más populares las uñas acrílicas. Hay otros países donde es más popular las uñas de gel. ¿Sí? Entonces, si tú vives en un lugar donde la aplicación de uñas acrílicas es más común, es más popular, donde los clientes la buscan más, entonces comienza aprendiendo uñas acrílicas, comienza aprendiendo con ese sistema. ¿Por qué te recomiendo eso? Porque sería el sistema que ya tiene más demanda en tu región. Entonces, al momento en que tú comiences ya a trabajar, va a ser más rápido, más fácil para ti, y recuperando todo lo que hayas invertido para aprender. Porque vas a invertir, vas a invertir dinero para tus clases, para tus materiales y para todo. Vas a tener que hacer una inversión. ¿Sí? Entonces, así va a ser más rápido que tú comiences a recuperar. Una vez que ya dominas ese sistema, puedes ampliarte con otros sistemas y es mucho más fácil. ¿Por qué les digo esto? Porque las bases técnicas, teóricas, lo primero que vas a aprender siempre es hacer una aplicación realmente correcta. Entonces, vas a aprender las bases de preparación de uñas, vas a aprender también todo lo que es el protocolo sanitario, de desinfección, de herramientas, de todo, de mantener el área de trabajo limpia, todo esto. Vas a aprender lo que es la estructura de las uñas artificiales, a conseguir un buen anclaje y todo eso, para que realmente tú asegures la duración de tu aplicación. Todas estas cosas son generales. En cuanto a la estructura de la uña, la preparación básica y todo esto, es lo mismo si lo haces con acrílico que con gel. Entonces, todo esto general, no importa si comienzas aprendiendo acrílico o gel, lo importante es que lo aprendas muy bien, porque después ya solamente te vas a adaptar al manejo del otro material, pero con los mismos conocimientos que ya dominas. Aquí estoy leyendo preguntas, me están preguntando que cuál es el presupuesto, más o menos, para iniciar, cuánto necesitan. Eso puede variar dependiendo de dónde tú vives, corazón. Hay lugares donde los cursos, las capacitaciones son más costosos que otros, y también donde el acceso a los materiales es más costoso que otros. No te puedo dar una cifra específica, porque es muy complicado. Lo que te puedo decir es que tienes que iniciar, o generalmente se inicia con un kit básico, que incluye un kit básico, pues son todos los materiales mínimos que se necesitan para hacer una aplicación lo más simple posible, que realmente es la aplicación que más se utiliza ya en el trabajo profesional, ya en la vida real del trabajo profesional, se van a dar cuenta, y quienes ya son profesionales y lo hacen, se van a dar cuenta que los grandes diseños que vemos así, en las redes así súper elaborados, con uñas súper largas, realmente son trabajos muy raros. La mayoría, la mayoría de chicas ya en el salón, en el trabajo profesional, quieren cosas sencillas, quieren cosas con las que se sientan cómodas, que vean sus uñas arregladas, una manicura simple, pero que sea duradera. Entonces, por eso tienes que aprender a hacer un buen trabajo realmente, y también tienes que aprender a hacerlo de manera saludable, para que no vayas a causar ningún daño a las uñas de tu cliente, o generar algún problema de contagio, de alguna infección, o algo que después a ti también te traiga problemas, porque hay muchos países donde, si en un salón te contagias de algún tipo de hongo, bacteria, o lo que sea, te demandan. Entonces, tienes que saber muy, muy, muy bien, y seguir muy al pie de la letra los protocolos de salud también. Por eso les digo que es importante formarse de manera guiada, con profesionales que tengan experiencia y en lugares donde manejen ya un listado, o un, digamos, un, una currícula bien establecida de sus procesos de enseñanza de esto. No esperes ni estés con la expectativa de que ya vas a iniciar haciendo los grandes diseños. La parte de diseño es al final, y tiene toda la lógica del mundo. De nada sirve que tú realices un súper diseño en una base de uñas, que se te levante a los tres días, o que esté sin la forma correcta, toda llena de huecos, sin un acabado bonito. Entonces, no luce igual. Por eso primero se centra en lo que es una aplicación básica, pero hasta conseguir un resultado ideal. Entonces, sí, se comienza con la parte de diseño, y la parte de diseño es amplísima. Yo diría que en la parte de diseño, tú terminas de todo tu programa de estudios, y aún después tú sigues aprendiendo un montón de cosas, porque ahí nunca se termina, porque eso siempre, siempre aparecen nuevas cosas. Y eso va de la mano con la capacitación constante, que siempre tenemos como profesionales. Otra cosa bien importante que necesitas saber cuando inicias en este mundo, es que es un proceso que probablemente no se va a dar de la noche a la mañana. A veces, como vemos en las redes sociales, que la aplicación es muy rápida, eso muchas veces está nublado por la magia de la edición. Los videos que están editados, que no están a la velocidad real en la cual se realizó la aplicación, nos dan la perspectiva de que, ¡Wow! Es algo súper fácil. Se ve súper fácil. Entonces, inicias pensando que esto es algo muy fácil y lo vas a dominar muy rápido. Y después te das con la sorpresa cuando comienzas, de que no, no es así. No es así. Requiere que vayas adquiriendo ciertas habilidades, requiere de mucha dedicación, de mucha práctica, y de que le dediques mucho tiempo. Entonces, ahí llego al tercer punto, donde yo les aconsejo que tienen que entender que necesitan tener mucha paciencia y van a necesitar reservar todo el tiempo que puedan a practicar. Entre más practiquen, más rápido van a avanzar y más rápido van a conseguir resultados. Hay personas que sí pueden, de pronto, tener mucha habilidad y que se les facilite más, porque todo tiene que ver también con la destreza manual que tienes. Pues, a fin de cuentas, es un trabajo artesanal también que realizamos con las manos. Pero, si no tienes tanta destreza, igual te gusta, igual quieres dedicarte a esto, te puede costar más trabajito, vas a tener que practicar más, no te desanimes, no te desesperes, no tires la toalla, es solo cuestión de tiempo y de que vayas corrigiendo de manera efectiva los errores que se te vayan presentando. Y el siguiente punto, belleza, tiene que ver con la mejora constante. Tienes que entender que en este mundo todo el tiempo están surgiendo nuevos materiales, nuevas técnicas, nuevas tendencias de diseño y de moda. Entonces, es un mundo en el que nunca se deja de aprender y nunca se deja de capacitarse. Entonces, yo siempre les recomiendo eso. Aunque ya hayas terminado todo tu programa formal de estudios, ya estés aplicando profesionalmente y todo, nunca te desligues de ese compromiso de seguir aprendiendo. Cuando surgen novedades en los materiales, generalmente son para facilitarnos el trabajo. Sí, porque los fabricantes siempre están también con esa visión de mejorar constantemente, de traernos productos que sean cada vez más saludables también y que sean cada vez más fácil de aplicar, con mejores resultados. Y por eso es importante mantenernos al día en cuanto a todas esas mejoras. Y en el tema de diseño, pues para que siempre puedas ofrecer a tus clientes lo que está a la vanguardia, lo que está al día. Sobre la lista de materiales básicos para los sistemas de acrílico o gel, las pueden encontrar en mi canal de YouTube. Ya tenemos el curso básico de acrílico y el curso de gel, los dos. La clase número uno en cualquiera de los dos es la clase destinada a los materiales, donde yo les doy todo el listado de materiales y para qué sirve cada uno de los materiales, porque no se trata nada más de una lista y ya, sino que tienes que entender qué es cada cosa y para qué se utiliza cada cosa, ¿sí? Para que también al momento en que tú compres tu material, pues hagas una compra inteligente y compres lo que realmente te va a funcionar y a servir. Cuando compres sus materiales, bellezas, vayan a un sitio donde haya personal capacitado, personal que conozca del tema, que conozca de la aplicación de uñas, que sepa para qué es cada producto. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces por comprar más barato, compran donde sea y terminan comprando cosas que al final no les sirven y entonces al final es dinero perdido. Otra cosa, tengan mucho cuidado también sobre la calidad de productos que van a adquirir. Muchas veces también se van por lo más barato comprando materiales de dudosa procedencia que al final ponen en riesgo su salud. ¿Por qué se los digo? Porque la mala calidad de los productos también es un riesgo en cuanto a que ustedes se puedan poner en peligro de adquirir alergias o de que las personas a quienes van a aplicar las uñas adquieran algún tipo de alergia, algún químico que contenga el producto que ustedes tienen, que sea un químico que no esté debidamente tratado para el uso cosmético. Por eso es que a veces los productos tienen un costo diferente y si tú vas y adquieres productos de marcas ya reconocidas, pues no en vano, no por la nada son reconocidas. Son reconocidas también y en el mundo profesional porque te dan cierto respaldo, porque sus productos tienen certificaciones, porque sus productos son seguros. Los cursos en línea, a ver aquí veo un comentario que dice cursos en línea no es recomendado. Yo te puedo decir corazón que yo he tomado capacitaciones en línea de excelente calidad, donde he quedado mucho más contenta, mucho más satisfecha que en cursos presenciales. Yo creo que aquí depende mucho de la calidad del profesional que imparte el curso también, de su desempeño y también de su destreza en el manejo de los medios digitales. Yo más bien diría que tienes, cuando tú vas a tomar un curso, revisa la ficha técnica de el profesional que va a impartir el curso. ¿Cuál es su trayectoria? ¿Cuál es su trabajo? ¿Dónde ha trabajado? Investígalo. Investiga bien. ¿Quién va a dictar el curso? Pide referencias con otras personas que hayan tomado curso con él. ¿Qué les pareció? Habla directamente sobre cuál es el temario que se va a tratar, cuál es la metodología. Yo creo que básicamente eso es más importante en sí que decir esto no funciona o esto sí funciona porque vas a encontrar de todo. Recuerden seguirme a través de mis historias. Voy a tratar de traer mi intención o mi objetivo en un primer momento es que estas charlas las hagamos de forma semanal. No puedo comprometerme totalmente a hacerlo así ya desde ahorita pero por lo menos traerlo cada 15 días. Entonces, a través de mis historias yo les estaré avisando sobre los temas que se me ocurren que pueden ser interesantes. No es solo que se me ocurren sino que también lo tomo en base a las preguntas que ustedes me dejan a los comentarios que ustedes me dejan porque yo leo leo todo aunque a veces no tengo tiempo de responder a todos o no puedo responder a todos pero sí trato de leer la mayoría y así estoy al tanto más o menos de lo que ustedes necesitan. Entonces, en base a eso es que yo me doy idea sobre qué tema podemos tratar y se los dejo en historias para que ustedes aporten y voten por lo que más les interesaría y les llama la atención o lo que más necesitan saber. Y también de vez en cuando cuando no tenga idea sobre qué hablar también les pediré a ustedes ideas porque ya lo he hecho antes que me ayuden a elegir un tema o que propongan un tema sobre el cual podamos hablar porque siempre estas charlas son sumamente positivas, nutritivas para todos aprendemos de un montón de cosas porque las uñas no solamente son la parte técnica hay un montón de cosas de las que podemos hablar sobre la parte también de negocios de las uñas y verlo desde otras perspectivas. Entonces les envío un abrazo mis bellezas muchas gracias por haberme acompañado a todos y cada una de ustedes un besote y pues revisen como ya les dije en la descripción del video revisen también el comentario fijado dependiendo en qué plataforma me están viendo para que puedan acceder a más contenido relacionado que les he recomendado aquí en esta charla o que está relacionado con el tema que acabamos de tratar que sé que les puede ayudar un montón un abrazo a todas hasta pronto mis corazones bye